Bueno, vamos a leer la Palabra del Señor En el libro de San Juan Último capítulo del libro de San Juan Bueno, saludo al hermano Edgar, no lo había visto, Dios le bendiga Y bueno, Él está diciendo que yo brillo por luz propia Yo más bien diría que si tengo algún poco de brillo por ahí Es por la luz de Jesucristo Y yo sé que lo dijo con buenas intenciones, yo sé, yo sé Pero que Dios nos ayude Y ojalá que todas estas mujeres jóvenes Que vienen tras de nosotras Que el Señor las ayude Para que puedan aprender a manejar las alturas Alguien dijo, si quieres conocer a alguien Míralo cuando está arriba Porque a veces las alturas marean Y dañan Pero cuando aprendemos a entender Que no a nosotros, oh Jehová Sino a su nombre, la gloria El Señor siempre nos mantendrá ahí Gracias San Juan capítulo 20 Verso 15 Jesús le dijo Mujer Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano Le dijo Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo han puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María Volviéndose Ella le dijo Raboní Que quiere decir Maestro Tengan la bondad de sentarse Quiero agradecer por la invitación Por las atenciones A los hermanos oficiales A las torcas de los dos distritos Y a todos los hermanos Muchas gracias Que Dios les bendiga Y de todas formas Yo traje un paquetico acá Y ya le pedí permiso a la líder A la hermana Margarita Porque Terminado el culto y el programa Yo le pedí el favor a la hermana Nancy Para que ella se hiciera acá adelante Y quien quiera Creo que traje Me faltó fe Como unos mil O mil doscientos Si alguien se quiere llevar El nombre de una familia misionera Para que lo tenga ahí en la Biblia Y nos ayude Yo no le pido regáleme horas No voy a pedir tanto Pero sí que me Que nos regale Minutos Cinco Diez minutos Al día En la noche Por una familia misionera Quiero decirles hermanos 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 Terminado Ella lo puede Estará acá Quien quiera Voluntariamente Eso sí Que la que lo reciba De verdad Sea un compromiso Con Dios Hermanos Hay una necesidad Muy grande De oración Por la obra misionera Estuvimos el año pasado En una gira con mi esposo En En la convención En España Y luego pasamos a Suecia Alemania Terminamos en África Pero me dio mucha tristeza Cuando estábamos en Suecia Más de ocho años La obra Y solo tienen dos suecos Bautizados Escucha El resto Es pura gente Latina Hispana Colombianos Hermana Yo creo que está haciendo falta Y que Dios nos ayude Para tomar esa carga Para orar por la obra misionera No solamente el día misionero Sino que usted recuerde Por eso si usted se lleva El nombre de una familia Y usted se apasiona Y usted aprende ese nombre Señor bendíceles Ayúdales Y ahora con todos esos medios De comunicación Tan amplios Que usted pueda Comunicarse con esa familia O decirle a su hijo A una persona cercana Mándemele un mensajito A esa familia misionera Y dígales que aquí en mi casa Está su familia Metida entre nosotros Porque estamos regalándoles Oración Para que Dios se mueva Dios mediante Hay programado Hay programado Un ayuno De parte de misiones Extranjeras Los asesores Y todo el equipo Que ayuda a mi esposo Se ha organizado Un ayuno De tres días Ocho, nueve Y diez de Septiembre Por las misiones Las esposas De los misioneros Yo estoy manejando Yo soy mala Para las redes sociales Pero si estoy manejando Un chat Con las esposas De los misioneros Donde les estoy enviando Algunos Algunos audios Algunos mensajes Cómo tener victoria Cómo ver a Dios Moverse Y aparte de ello Orando por ellas Les escucho Sus necesidades Y quiero decirles Que esto ha sido Una experiencia Muy linda Para mí Poder identificarme Con las necesidades De ellas Y esta semana En el último mensaje Que les mandé Me respondían Hermana Luz Marina Hermana Luz Marina Nos estamos uniendo A estos programas De oración De ayuno Y está pasando Algo muy bonito En Inglaterra La hermana Ived Me mandó un mensaje Hace como Veinte días O un mes Comenzaron Un programa De oración En Inglaterra Se ha venido Luchando mucho Para que los ingleses Se conviertan Igual que toda Europa La gente es dura Es orgullosa Ellos creen Que no necesitan A Dios Por su cultura Por su economía Por todo lo que manejan Pero La hermana Ived Comenzó Un programa De oración En los hogares Programa de oración Por avivamiento Por un despertar Y nos dice Hermana Esto ha sido Tan hermoso Porque Se están derramando Los dones Del Espíritu Santo En las familias De Inglaterra Dele un aplauso Al Señor En esta tarde Así que Mis queridas Hermanas Si nos unimos A orar Por avivamiento Por derramamiento Del Espíritu Santo Por los nativos De cada país Para que se convierta En otras palabras Que Dios nos ayude A manejar La primera petición Que aparece En el Padre nuestro Señor Establece Tu reino Y el ha dicho De toda tribu De toda lengua De todo pueblo Y nación El va a levantar Un pueblo Para la gloria Y la honra De su nombre Mi esposo Estuvo hace Tres meses En Israel Tuvo la oportunidad De bautizar Una persona Y hay un grupito De creo Más de 30 Que están asistiendo Pero eran latinos Y hemos comenzado A orar Por judíos Por judíos Allí en Medellín Yo he estado Con algunas personas Que estamos manejando Algunos programitas De oración Por las misiones Y hemos comenzado A orar Por el Medio Oriente Por todo esto Y fue tan lindo Y fue tan lindo Y fue tan lindo Para mí Hace una semana Cuando la hermana Piedad Mire hermanas Mire lo que Dios Hace La hermana Piedad Y su esposo El hermano Alfredo Ellos se fueron A vivir a Israel Hace muchos años Él es un Pensionado Él es costeño Él es un Pensionado Y se fueron A vivir A Israel Y bueno Estando allí Resulta que Un hijo De ellos Comenzó A padecer Ataques De epilepsia Y a causa De toda esa situación Pues el gobierno No les ha dado Papeles Pero por causa De la enfermedad Del muchacho Los han amparado Para ayudarles Con un buen seguro Para atender Al muchacho Y resulta ser Que ellos En medio De la situación Comenzaron A hacer reuniones Comenzaron A hacer cultos Y déjenme decirle Que ya está Reuniendo ese grupo Y a pesar De que el hijo De la hermana Piedad Estos días Ha estado hospitalizado Ha estado Muy grave Pero déjenme decirle Que Dios Está haciendo algo Tres judíos Están asistiendo A los cultos Y están escuchando La palabra de Dios Y ya el Señor Hizo un milagro En uno de ellos Y les quiero Compartir ese milagro Cuando este judío Comenzó a tener Contacto Con los hermanos Él tenía Una deuda Muy grande Una deuda Muy grande Un problema Económico Muy grave Y bueno Ustedes saben Las leyes Los judíos Y las leyes Entonces ellos Cuando la persona Está pagando Pues entonces No hay problema Está pagando Está pagando Pero cuando no paga Entonces lo llevan A la corte Lo llevan a la corte Porque la deuda Era demasiado grande Y lo llevan A la corte Y creo que A la tercera Cuarta vez Si la persona No ha pagado Entonces ya Las leyes Toman otra decisión De arresto O algo muy fuerte Contra la persona Que está en la deuda Pero este hombre Tenía como decir Corte mañana Y esa noche Dice que ese hombre Se tiró al piso Y le dijo Dios Sabes una cosa Yo quiero decirte algo Tú viviste en esta tierra Yo te confieso Como Dios Como Jesús Y te pido Que tengas piedad Y misericordia Sácame de esta situación Necesito que hagas Un milagro Y dice Él solito Que sus lágrimas Caían y caían Y dice que Cuando él terminó Esa oración Terminó con una paz Y una tranquilidad Al otro día Se presentó A la corte Y claro Iban a hacer juicio A varias personas Y le hicieron El juicio Aquel, aquel A los que tenían deuda Y cuando llegó El momento de él Le dijeron Señor Usted queda suelto No debe un peso Te amo Te amo Te amo Y esta pareja Que no son los misioneros Pero que a pesar De que tienen un hijo Enfermo Están luchando Están trabajando Para que haya Una obra grande Y poderosa Entonces el hombre Llegó hace Diez días Al culto Le dijo al hermano Luis Alfredo Quiero dar un testimonio Dio un testimonio Y esa noche Le dijo Hágame el favor Y me explica Todo lo relacionado A profundidad Con el bautismo En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Bendice nuestros misioneros Ayuda a nuestros misioneros Dale unción A nuestros misioneros Llénalos de tu gloria Llénalos de autoridad espiritual Sigue salvando Sigue salvando En Centroamérica Sigue salvando En Sudamérica Sigue salvando En el Caribe Sigue salvando En Europa Sigue salvando En África Sigue salvando En Asia Pídeme y te daré Como herencia A las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra En el nombre de Jesús 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 Gracias Señor Gracias 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 Permita el Señor Que esa sensibilidad Femenina Nunca se pierda Por la obra de Dios Hace muchos años Las mujeres En las iglesias Cuando uno llegaba al templo Mi pastor fue el hermano Zúñiga Y una de las cosas Que me impresionaba Siendo yo una niña De 13 años Llegar a la iglesia Y escuchar Ese murmullo De un grupo de mujeres Orando, orando, orando Orando Por la obra Por el mundo entero Por los pastores Por avivamiento Por un despertar Solo se escuchaba Un murmullo De clamor De súplica Y a las 7 en punto Cuando nuestro pastor Se paraba Para decir hermano Vamos a comenzar el culto Apenas las mujeres Se estaban levantando De las sillas Llenas de su gloria Llenas de su presencia Y todo eso Repercutía en derramamiento Del Espíritu Santo En maravillas En milagros No habían alfombras No habían Instrumentos Tan hermosos No habían Templos decorados No había Tanta cosa linda Pero había Mucha gloria De Dios Que Dios nos ayude Para no perder La sensibilidad De lo que Dios Nos ha dado Hermana Si usted siente Que está perdiendo La sensibilidad Dígale Señor Sensibilízame Sensibilízame A ver dígalo Señor Sensibilízame Sensibilízame Dígalo Señor Sensibilízame Sensibilízame Si usted siente Que está perdiendo Pasión por las almas Dígale Señor De nuevo A veces nos arrodillamos A pedir comida A pedir techo A pedir ropa A pedir un poco De cosas materiales No andes pidiendo eso El Señor sabe De que cosas Tenemos necesidad Quien nos ha dicho Que tenemos que andar Como una limosnera Dios comida Dios techo Dios ropa No Las aves del campo No trabajan Y el Señor Cuida de ellas Ni a un salomón Con toda su belleza Y a un salomón Se vistió Como uno de los lirios Del campo Nosotros valemos Más que ellos Hombre de poca fe Nos dice el Señor Dale un aplauso A él Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios El corazón de Dios Queridas mujeres Son las almas Por eso ¿Por qué se vino Desde el cielo? ¿Por qué se vino? ¿Qué necesidad Tenía Dios De haber venido A esta tierra? ¿Estaba bien allá? ¿Qué problema Tenía Dios En el cielo? Nada Oh pero cuando Él dice Que comenzó A mirar la humanidad Dice que Él estaba buscando A ver si había Un justo Y no había ninguno Y por cuantos Todos pecaron Dice la Biblia Están destituidos De la gloria de Dios Estábamos destituidos Estábamos ya Muertos en delitos Y pecados Había habido leyes Había habido Patriarcas Había habido Una cantidad de cosas Para que el hombre Se salvara Dispensaciones Y nada Y el hombre Hundido Hasta que un día Dios dijo No, 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 no Se va a acabar esto Tengo una idea ¿Cuál será? Me voy a la tierra Me voy a humanizar Y yo creo Hermanas Que no es extraño Que alguno De esos seres celestiales Le hubiera dicho Dios La tierra está sucia La tierra es corrompida La tierra no te merece Porque la tierra Como dice Isaías Es una llaga podrida Desde la cabeza Hasta los pies Y no es extraño Que uno de esos seres celestiales Se hubiera ofrecido Y le hubiera dicho Dios ¿Por qué no nos permites A uno de nosotros De estos seres A que nos humanicemos? Hermana yo siempre he dicho Dios había podido mandar Un ángel Que se encarnara Sí Dios había podido hacerlo Porque Él es creador Y Él hace lo que quiera Y como dice el hermano Manzano Lo que quiera Cuando quiera Y con quien quiera Porque Él es Dios Sobre todas las cosas Denle un aplauso a Él En esta hora Aleluya Te amo Te adoro Pero yo creo que Si uno de ellos Se ofreció Yo digo Ah, ah Momento Ninguno de ustedes Déjenme a mí Yo iré Y los salvaré Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Inquénito Para que todo aquel Que en el creno Se pierda Más tenga vida eterna Que ha dado a su Hijo Que le estamos produciendo a Dios Ay hermana usted puede ser muy buena Líder y la felicito usted puede tener un Liderazgo fuerte y tremendo y gracias A Dios por ello pero déjame decirte que Si tu liderazgo no le está produciendo a Dios almas olvídate Podemos adornar ese liderazgo con muchas Cosas porque que se adornan se adornan Pero si no le estamos produciendo almas A Dios Dios no está contento pero puede Ser que que no hay un liderazgo tan Fuerte como años atrás no habían esos Liderazgos tan fuertes con tanta Tecnología con tanta capacidad con tanto Conocimiento pero había un espíritu de De oración de oración de almas una gana de Ver la gente salva que Dios en la ignorancia Respaldaba y las almas se convertían Desde un timbre en la que se les ha ido Allá a la iglesia Yo comencé a orar en unos programas de oración Le dije oiga Señor En cuanto a mí corresponde Estoy haciendo un trabajo con las damas Oye pero porque no me regalas Como un alma que yo me la pueda ganar directamente Un alma Regálame una mujer Que yo pueda como No sé, como sacarla de allá ¿Quién ha dicho? Un día entró una muchacha De la calle del Calvario Decir calle del Calvario en Cali Es decir lugar de muerte Hay alguien que no sale muerto, sale herido Sale para la policía o sale para el hospital Y llegó una muchacha Llamada Brenda Tatuada Parecida al testimonio de Leonel Y la muchacha entró Alguien la trajo Y se sentó en la segunda banca Y cuando el predicador terminó de predicar La hermana que la había traído Se vino con ella al altar Y yo estaba ya quieta Mirándola Señor sálvala Señor sálvala Y de pronto el Espíritu Santo me dijo Sálvala Yo la voy a salvar Pero ve tú y pon tu mano Te entrego a Brenda Señor si Porque tú me has dicho Tú me has dicho En algunas oraciones Que quieres ayudar a alguien Para salvarlo Entonces te entrego Ah ya Señor En la respuesta de mi oración Y me vine Igual que Leonel Los piojos le andaban Muy grosa Vuelta nada Y yo me vine al altar Me senté ahí Estaba cansada la espalda Y comencé a orar por ella Luego le dije a la hermana Hermana si quiere váyase Déjeme con ella Cuando terminamos de orar Le dije Brenda ¿Sabes una cosa? Dios Te entregó en mis manos Te voy a ayudar Brenda Drogadita Alcohólica Lo que quisiera Y gracias a Dios Por tener en la iglesia Equipos que nos apoyen En oración Esto es necesario Hermanas Pero vuelvo a retomarlo De esta mañana No usamos la oración Ni el ayuno Como lo usó Isabel Para cosas que no valen La pena Para cosas que destruyen Para cosas Vamos a usarlo Para rescatar Para salvar Para liberar almas Y para que la iglesia Sea bendecida Con un avivamiento De almas Amén hermanas Que tu pastor sienta Que tiene en la iglesia Una mujer Que está buscando a Dios Pero que está produciendo Resultados espirituales Y no que está orando Y ayunando Y está saliendo Con cosas raras No hermana Por favor Reprendamos todo eso Que quiera meterse Porque el mundo Se está perdiendo La venida del Señor Está cerca Y hoy más que nunca Tenemos que levantarnos Del sueño Y de la pereza A rescatar las almas Para Dios Y comenzamos Y cada ocho días Yo tenía un programa Específico con ella Invitaba a unas Que me ayudaran Entonces el día Miércoles Yo la ministraba En el templo En oración Por liberación Y el día viernes Le dije A dos hermanas Ustedes me van a ir Cada ocho días A esa casa Para ayudarla Yo hago una parte El miércoles Ustedes el viernes Y bueno Y nos unimos Hay hermanas Un día Se nos desapareció Brenda No la volvimos a ver Estaba viniendo A los cultos Cuando yo llamo A la abuela La hermana Carmen Hermana Carmen Porque la abuela Ya también Después se bautizó Doña Carmen En ese momento ¿Dónde está Brenda? Dijo hermana Se desapareció Debe estar otra vez En la calle Del Calvario Otra vez Hermano Y comienza Esa agonía en mí Era una agonía Yo llegaba al templo Y me arrodillaba Y yo veía a Brenda Por todas partes Tanto sería Que en cada reunión En cada culto Hermano Oremos por Brenda Y alguien comentó Dijo Oiga Pero pareciera Que en este momento La hermana Luna Marina Es solo Brenda Pero nadie sabía Lo que Dios Me había entregado Un día me fui al templo A cualquier hora Y puse mi mano En el estómago Así como oro Por mis hijos Dame mucho amor Dame mucho amor Por Brenda Si usted quiere ver Si usted quiere ver Resultados En la oración Para la salvación De alguien Ore y interceda Por esa persona Como ora por lo suyo Ahí está el secreto De la victoria Ahí está el secreto Ahí está el secreto Hermanas Comencé a desesperarme Yo misma estaba sorprendida Pero es que me di cuenta Que era que Dios Quería llevarme A otra dimensión De pasión Por los perdidos Ore por Brenda Clame por Brenda Ocho días Quince días Nada Hermana Vamos a orar Por Brenda Yo le decía Hermana Si usted sale Por la calle Por ahí Mire a ver Si ve a Brenda Llámeme Esos días Yo entré Como en una tristeza Hermana ¿Qué le pasa? Yo no le comentaba A la gente Yo decía Situaciones Un domingo En la mañana Dice mi esposo Mija Dirija la escuela Dominical Y cuando yo pasé A dirigir la escuela Dominical Yo miré el puestico Donde ella se sentaba Y estaba vacío Y comencé a sentir Un dolor ¿Dónde estará Revolcándose En la droga En el alcohol ¿Dónde estará? Ay hermano Y le dije A la iglesia Hermanos Hermanos De mi alma Antes de comenzar Esta escuela Dominical A lavar A glorificar A rendirle Oculto al Señor Yo quiero que me regalen Solo les pido Un minuto Y en el momento Habían llegado Por ahí unos 400 hermanos Solo les pido Un minutico Antes de comenzar Esta escuela Dominical De clamor Por Brenda Y usted sabe Lo que 400 voces En un minuto De oración Son 400 minutos No era cantidad De tiempo Pero si era Calidad De tiempo Y eso es lo que Hay que aprender En la oración Hermana Que esa oración Sea poderosa Y la Biblia dice Si dos en la tierra Se ponen de acuerdo Para pedir algo Creyendo Ese minuto Usted ya sabe Lo que es cuando En los pentecostales Oramos Se fue como A tres minutos Ustedes súmele Me tocó parar La oración Para comenzar La escuela Dominical Sentí paz Sentí alegría Vamos a alabar Vamos a adorar Vamos a cantar Vamos a hacerle culto Comenzamos el culto Cuando estábamos En los coros Va entrando alguien El Señor Esa mañana Nos trajo a Brenda Y déjeme decirle Que Brenda Se bautizó Y la abuela En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor La gloria Para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esta escritura Esta escritura Que acabamos de leer Nos está hablando Una mujer llorona Vea Esta mañana Estábamos mirando Sobre Lo de Dalila Llegó un momento En que cuando Dalila Las tres veces Sansón La había engañado Diciéndole De donde consistía El poder Y nada Entonces ya A la próxima vez Ella comenzó A rendirse Con unas palabras Sansón Quedó conquistado Una mujer Comenzó a llorar ¿Cómo puedes decir Que me amas Si no confías En mí Ya van tres veces Que te has burlado De mí Y aún no me has Dicho El secreto De tu tremenda Fuerza Sansón quedó Conquistado Porque en ese momento Esa mujer Sacó todas Sus emociones Comenzó a llorar Conquistó El corazón De él Entonces Entonces el rendido Ante las lágrimas Manipuladoras De la mujer Que ya la miramos Un poquito Esta mañana Vea yo Escuchándole Manos a ir Todos esos Conceptos Y todo eso Tan negativo En contra De las mujeres Yo decía Claro Es que Esta Dalila Es que Esta A Jezabel La embarraron De tal manera Que entonces Toda esa gente En esas culturas Y en todo eso Dijeron No Estas mujeres Son malas Estas mujeres Son terribles Estas mujeres Son unos demonios Por eso Gracias al Señor Porque aquí Habemos un grupo De mujeres Ya no somos Demonios Ya no somos Manipuladoras Somos la hija Del Rey Del Rey Y Señor De señores Por eso Mi hermana Seamos Excelentes Para Dios Seamos En el Congreso En Palmira Ayer Una de Las líderes A nivel Nacional Que nos Acompañó Trajo Una sobrina Inconversa Tuve un ratico Una charla Con la muchacha Y en el programa La muchacha Se rindió Al Señor Y yo le dije Oye Te rindiste Al Señor Verdad Dios Y le dije Sabes Así como Le serviste Al mundo Con todo Y otra mujer Que me decía Hermana Yo duraba Tres días Bailando Y tomando Se bautizó En la iglesia Central De Cali Hace poco Y ella fue Al Congreso A Palmira Y dijo Hermana Vea Yo quería Venir Es que yo Me acabo De bautizar En la iglesia Central Donde ustedes Fueron pastores Me dijo Hermana Yo era Un demonio Hermana Yo bailaba Tres días Seguido Tome trago Porque tienen Dinero Tomaba trago Bailaba Y luego Consumía droga Y luego Hacía otras Diabluras Uy hermana Pero hace un mes Me bautizó Y le dije Sabes que Te voy a dar un consejo Hija Así como le serviste A la droga Así como le serviste Al alcohol Así como le serviste Al diablo Con todo Ahora todo ese mundo Para afuera Toda esa lascivia Para afuera Todo ese pecado Para afuera Y así como le serviste Al diablo Y como alguien dijo Así paga el diablo Al que bien le sirve Ahora apasionate por él Sírvele con el alma Sírvele con todo Renuncia Lo que tengas que renunciar Para agradar a tu Señor Aplábalo 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 Al darse cuenta Cuando ya Por medio de las lágrimas Manipuladoras Sansón Dijo Y contó su secreto Dalila Arrulló a Sansón Hasta que se quedó Dormido Mire usted Otra vez Volvemos La influencia De mujer Mire todo lo que logró En otra palabra Perdóneme la expresión Lo embobó Lo embobó Lo embobó O si no Revise Retomó Lo de esta mañana Revise En Revise En proverbios Cuando habla Sobre el adulterio El papel Que juega La mujer Ahí Ay hermana Querida Dice La que Tiende La cama Con colchas Y la decora Con cordoncillos Dorados Y le echa Unos perfumes Del medio oriente Para atrapar El alma Del varón De tal manera Que hasta Que lo hace Hundir En el abismo Y llevar al seole Lo que dice La Biblia Una mujer Mala Una mujer Para hacerle Daño A un hombre Usa Lo que Tenga que usar Lo que decíamos Esta mañana Una mujer Mala Es más peligrosa Que 90 hombres Juntos malos Y lo estoy Retomando Entonces El proceso Ay Y dices Que me amas Palabrita No Si me amas Me compran Lo que yo quiero Yo no voy a ir A la iglesia No tengo Ropa Ay yo no voy a hacer La menos de los demás Julana va Y este no se vestido Y la otra Tiene tantos pares De zapatos Ay mi amor No tengo ropa Y tiene 40 Vestido en el clóset Y ese pobre hombre No le alcanza El sueldo Pero ahí está Ella mi amor Lo va adormeciendo Mi vida Necesito unos zapatos Porque es que esos Tan tan viejos Y tan feos Mi amor No tengo zapatos Y tiene 30 pares En el clóset Y solo tiene dos pies Oye Porque para insatisfechas Las mujeres Que cosa tan impresionante Si O por eso hermana O nos ubicamos En Dios Para ser el tipo De mujeres Que describe El capítulo 31 De proverbios No yo no diría Una buena mujer Porque lo bueno Es enemigo De lo excelente Para ser una excelente Mujer Necesitamos conocer Al Dios De la mujer Del capítulo 31 Del libro De proverbios Dios es el que hace Ese tipo de mujer Y cuando esa mujer Se deja formar por Dios Fuera la manipulación Fuera el orgullo Fuera la vanidad Fuera lo malo Y entra lo bueno Comienza a oler a Dios Aplaudalo 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 A que vueles hermana A que vueles Hay mujeres que vuelen A amargura Hay mujeres que vuelen A resentimiento Hay mujeres que vuelen A vanidad Hay mujeres que vuelen A orgullo Hay mujeres que vuelen A mentira Hay mujeres que vuelen A avaricia Hay mujeres que vuelen A pereza Hay mujeres que vuelen A sueño Hermana Atrévete a cuestionarte ¿Quién eres? Lo que dijo nuestro Predicador esta tarde ¿Quién eres? Porque a veces Somos buenos para decir Ja Ella No Atrévete Si quieres ser una mujer Excelente Atrévete a sentarte En el banquillo De los acusados Y acúsa De tu misma Aplaudalo ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué te lo digo? Porque el día Que yo me atreví A sentarme En el banquillo De los acusados ¿Quién eres Luz Marina de Galvis? Claro yo no andaba Con minifalda ¿Qué tal? Esposo el pastor Con minifalda Hay poder Yo no andaba Pintorreteándome ¿Qué tal? O en bailes No Las mujeres Que están aquí De la iglesia central Que tal vez Antigua me hayan conocido Mi vestimenta Normal Honestamente Toda la vida Gracias al Señor Y la gloria Sea para Él Principios y valores Amén Pero Una pereza Para orar Ay me encantaba Uy la esposa De Reynel Galvis Y un día Cuando mi esposo Recibió la presidencia Dios me dijo ¿Y qué? ¿Apellido? ¿O qué vas a hacer? Yo le dije Ay Señor Yo quiero hacer Muchas cosas Yo quiero servirte Yo quiero agradarte Ay Señor Yo quiero aportarle Lo que pueda A las esposas De pastores Ay yo quiero ir Yo quiero venir Y Dios me dijo ¿Sabes qué? Tienes que comenzar Por ti misma Señor Señor Yo no me pongo Minifalda Porque a veces Justificamos Señor Pero el Señor Me decía Le acabo de entregar Esta responsabilidad A tu esposo Cuando eso El presidente Tenía iglesia Eso se vino a aprobar Seis años después Que ya el presidente Y ahora ni el consistorio Tiene iglesia Por el trabajo Y la iglesia Crecido Entonces el Señor Me dijo ¿Ahora qué vas a hacer? Tu esposo Como pastor Hay un copastor Hay una cantidad De mujeres En la iglesia Con problemas Hijos descarriados Maridos Sin conversos Ahora tu esposo Tiene que viajar Tiene que ir Tiene que venir Va a atender Cosas de la iglesia ¿Y tú qué? Ahora entonces Porque eres la esposa De él Entonces Centros comerciales Ropa Cosas Cústico Ay hermana Y el Señor Tuvo que hacer Un tratamiento Conmigo Y yo recuerdo Que una madrugada No aguanté Las cobijas De la cama Y me fui Al templo Y ahí es donde Comenzó a nacer En mí Una cantidad Una revolución Espiritual Ahí es donde Dios comenzó A despertarme Necesita salir De la pereza Del sueño Ya no te ocupes Tanto Porque déjeme Decirle que hubo Un tiempo Que para mí La ropa Era prioridad Era prioridad Ay la ropa Ay si la convención Ay si Y ahora yo no ando Como una degenerada Tampoco Ay hermana Pero eso Eso es secundario Estos zapatos Deben decirle Que tienen 5 años Esta falda Tiene 8 años Porque vivo Tan ocupada Que yo cuando voy A viajar Meto lo que sea El otro día Y Dios sabe Lo que estoy diciendo El otro día Mi hijo me llamó Me dijo Oiga sierva Él me dice sierva Me dice Oiga sierva Estoy mirando Todos tus videos No sería bueno Mami que ya Empaque otra ropita Usted no hace Sino repetir En esos videos Ya mamita Mamá vea Ya la he visto En 4 o 5 videos En diferentes lugares La misma ropa Ay mi hijo Verdad Mi amor Es que yo vea Vivo tan ocupada Que me olvido la ropa Ya sierva Pero es que bueno La imagen Y yo dije Bueno papito Vamos a hacerle Casi un poquito A la imagen Pero antes De la imagen Antes de esta apariencia Es la gloria de Dios En nuestras vidas Señor úsame Claro yo te voy a usar Pero tienes que renunciar A ti misma Como así Hace suena loco Y hasta dicen Ustedes no han oído La hermana luz marina La llorona Si hay gente Que me distingue Por eso La hermana luz marina La llorona Yo digo Gloria a Dios Terrible que dijeran La hermana luz marina La adúltera La hermana luz marina La orgullosa La hermana luz marina La vanidosa La hermana luz marina Piedra de tropiezo Hombre Pero la hermana luz marina La llorona Los que siembran Con lágrimas Con regocijo Segarán Irán andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Volverá con regocijo Trayendo sus cabrillas Pero no son Las lágrimas De Sansón No confundas Digo Digo de Dalila No, 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 no Ve hermana Las lágrimas Cuídalas Esas son Las lágrimas Son oraciones líquidas Que Dios nos ha dado Para llegar a su presencia Las lágrimas Se pueden usar Se pueden usar Para muchas cosas Manipular Decepcionada Mamá Esas mamás Que cuando los hijos Se le están saliendo De las manos Venga Pedrito Usted porque se porta mal Usted porque está Haciendo esas cosas Ay me voy a enloquecer Ay me voy a morir Este muchacho Y cada vez que habla Con su hijo Para corregirlo Lo mismo El muchacho Lo último Ay que pereza Que jartera Que vieja Tan cansona Esa lloradera Y usted cree Que por esa lloradera El muchacho Va a cambiar Yo siempre le digo A las mamás Cuando tú tengas Que llorar Las fallas De tus hijos Como decía Como decía El predicador Esta tarde Cuando yo me atreví A agarrarle El pantalón Le dije Jair no puedo Estoy librando Una batalla Jair Y Dios lo había tomado A él en ese campamento Yo estaba con él Y Dios me tomó Y le dije Jair ora por mí Ayúdame Estoy peleando Una batalla Y esto me está costando Oración Ayuno Tras noche Pero lo que salió De este vientre No le va a servir Al diablo Le va a servir A Dios Porque yo y mi casa Serviremos A Dios Y vea hermana Llore sola No delante De sus hijos Llore O las fallas Por las equivocaciones Que tuvimos Que tuvimos Para criarlos Porque todos Cometemos errores Y no estudiamos Para ser padres Claro Yo le decía Keila mi hija La que Dios permitió Que fuera a África La menor Un día le dije Keila sabes que De mis cuatro hijos Yo los valoro Los amo Ha habido procesos Situaciones Pero bueno Uno no es un Yo nunca he creído Que uno es un derrotado Porque ella tenía Una derrota Si no porque No se levante de ella En este camino A veces perdemos Algunas batallas Pero la guerra No se pierde Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Cuando hay alguien Que se levanta Y pelea En vez de andar Peleando con su esposo Que lo tiene ahí En vez de andar Peleando con los vecinos Con la iglesia Con el pastor Pelee contra su propia Carne Y contra las fuerzas Del mal Y el Señor Le dará la victoria Alabanzas al Señor Y un día le dije Tú Valorando Lo que son Mis hijos mayores Tú vas a hacer La mejor Estaba por ahí Echándose un poquito De maquillaje Tenía 14 años Y cuando lo estaba echando Yo le dije Tú de mis cuatro hijos Vas a hacer la mejor Como si mami Le dije Si mi reina Porque si a pesar De algunas fallas Y equivocaciones Con mis hijos mayores Porque me casé Muy joven Porque no tuve Una formación Por eso valores Valores Esos congresos Valores Esos programas De familia Coma la palabra Mamá que está Criando a sus hijos Para que no cometa Los errores Que algunos cometimos Que ya Ya la leche se regó Y ya que Ay hermana Pero aproveche 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 Todo lo que pueda Y se acabó mirándome Escuche Y se acabó mirándome No le volví a ver El maquillaje Que que lo hizo Yo no sé Yo no sé Y le dije Mira hija Porque a pesar De los errores Que cometimos Con tus hermanos Pero ahí están Ahí están Ahí van Ahí van Y le estaba contando Al hermano Álex Algunas experiencias Con mi hijo Varón Estaba contándole Algunas experiencias Y le dije Y ha habido Procesos Y ha habido Cosas Uf Pero ahora Cuando yo lo veo En Victoria No es pastor Pero el Señor Lo tiene predicando El Señor Lo tiene sirviendo Liderando el grupo De alabanza De la iglesia Allá Y en campamentos Y en eventos Y en cosas Yo le digo a mi esposo ¿Te das cuenta papá? A veces el diablo Nos quiere hacer ver Que lo hemos perdido todo Pero hay poder En el nombre de Jesús Porque no lo hemos perdido todo Cuando su hijo falle Levántalo Yo le decía Al hermano Álex Vea Cuando mi hijo Vivió una situación Un día estaba orando Y le dije a mi esposo Papi Regáleme un pasajito Para allá a Estados Unidos Por una semana Nada más Me dijo Listo Mi hija se lo doy Le dije papá Quiero ir a hacer algo Conmigo Una semana nada más Y me dio el pasaje Y lo llamé Le dije papi Voy para allá Voy a estar solo Ocho días Pero necesito Que te prepares Si mami Que sería Vamos a entrar En programas De oración Y ayuno Si se presentó Se vivió Alguna situación Pero uno No es un derrotado Porque haya vivido Una situación Sino porque no se Levante de ella Y hermana Si el Señor Me ayudó Y mi esposo Me dijo Vete Y yo te apoyo aquí Que lindo Cuando hay un papá Y una mamá Unidos Yo estoy llorando aquí Mientras atiendo Mi responsabilidad Estoy llorando Y allá me fui Y allá llegué Y le dije Bueno hijo Ya no se pudo Por esta parte Tranquilo mi amor Pero no vamos a llorar Sobre la leche regada Ya ahora Tú te vas a levantar En el nombre de Jesús Tú vas a salir adelante Porque el Dios Tú fuiste formado En un vientre De una mamá Y fuiste Fuiste engendrado Por un padre Que ama a Dios Desde los 15 años Y fuiste concebido Por un vientre De una mamá Que desde los 13 años Conoció a Jesús Así que mi amor Adelante Vamos a salir adelante Aquí esto no Aquí en mi casa No es para derrota Aquí es para victorias En el nombre de Jesús Porque Dios está con nosotros Y si Dios con nosotros Que contra nosotros Ay hermana Entonces la mamá Que llora adelante El hijo Porque estoy hablando De las lágrimas De Dalida Porque voy a entrar Las lágrimas De María Magdalena Y sabía usted Que Jeremías También era llorón Oye un día Yo de escuchar Tanto que la gente Decía yo llorona Comencé como a complejarme Es verdad Yo soy así Tan llorona Padre Celestial Ay Señor Entonces ya Sécame estas lágrimas Lloraderas Porque Señor Yo estoy sintiéndome Afectada Esa llorona Y un día Escuché Que alguien dijo Ah Estas lágrimas De la hermana Luma ¿Quién sabe por qué Serán? Ay sí que Pero una mañana Me levanté Le dije Dios háblame Dime algo Tengo las alas abajo Tengo las alas caídas Quiero tirar la toalla Porque las esposas De pastores También nos cansamos Y llega momentos En que queremos Tirar la toalla Y ese día Después de haber orado El Señor Me dijo Vete Al Vete A las lamentaciones De Jeremías Cuando yo voy Entrando A las lágrimas De Jeremías Que mis ojos Que no cesan Que las lágrimas Que no se contienen Que lloro Noche y día Por mi pueblo Yo dije No Yo no lloro Nada Te amo Te amo Te amo Yo dije Yo lloro Ahí es un ratico Y si lloro En el día Ronco Toda la noche En cambio Este llora Noche y día Alabanzas 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 Un día Una hermana Me dice Uy Hermana Luz Marina Usted Si está Joven Claro Tengo 63 años Hay mujeres Hay mujeres Que dicen Ay hermana Hay que esconderla El día Que el Señor Me enseñó El Salmo 90 A través De Moisés Señor Enséñame De tal Modo A contar No los meses No los años Los días Que yo Traiga El corazón Sabiduría Desde ahí Desde ahí Entendí Que cuento De que Que los años Que cuenta Que se den cuenta Que los años Que sea Es que vivir En victoria No importan Los años No importan Las caras No importa No importa El peso Porque estamos Viviendo Un tiempo Ley 60 90 60 Son las medidas De afuera Entonces Encontramos Mujeres En la iglesia Preocupadas Hermana La gimnasia Rítmica Hermana Es que estoy Muy gorda Hermana Es que necesito 60 90 Ay hermana Querida El mundo El comercio Nos está vendiendo Otra cosa No importa Que sea 60 90 Y se revienta Pero llénate La gloria De Dios Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Cuando esté sola Llora Cuando yo fui Donde mi hijo Ay hermanas Llevaba días Llorando Pero cuando ya Llegué A hablar con él Le dije Bueno papi Ánimo Vamos a orar Ya todas las lágrimas Se habían quedado Aquí en Colombia Pero yo ya me fui Con la victoria En la mano Con la victoria En la mano Hermana Hay hermanas Que lloran Por bobaras Ay Mi esposo Me regañó Levante la mano La que el esposo Nunca la ha regañado Ah yo pensé Que mi esposo Era el malo El paseo Yo no sé Si habrá Hombres Que dirán Hermana Pregúntenos A nosotros Cuántas veces Nuestra esposa Nos ha regañado Eso si no pregunto Eso si yo Yo no me meto En eso Ay hermana Estoy aburrida Ay hermana Y qué tal Y qué tal Esa palabrita Dice que depresión Estoy deprimida Vea un día Hermana De escuchar tanto Esa tal palabra Depresión 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 Eso parecía Como olla Depresión 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 Un día Yo dije Oiga señor Esto qué es Y me fui a buscar Por allá Investigar un poquito Qué quiere decir La palabra Depresión Y la palabra Depresión El contenido Esencial Es Opresión Y déjeme Decirle algo Mujer De mi alma No confundas Aflición Con depresión A todas nos viene La aflición A todas nos viene La angustia Muchas son las Afliciones del justo Pero de todas Ellas le librará Jehová Ahora la Biblia Dice Si alguno Está afligido Haga qué Escuché por ahí Un comentario Que una persona Tiene que haber pasado Tres semanas De suprema Tristeza Para la cuarta Convertirse En una depresión Mi pregunta es Cómo yo teniendo A este Dios Grande Maravilloso Tengo que esperar Hasta la cuarta Semana Que me entre En la depresión Cuando hay uno Que me dice Invócame En la hora De la angustia Yo te libraré Y tú me honrarás Una persona afligida Si se pone triste Ayúdeme a orar Si se me murió El ser querido Si se perdió Un dinero Porque Es normal No vamos a ser Extremos Puede que No Uno siempre Se aflige Yo tuve tres años Casi cuatro años Manejando Situaciones Mi hija mayor La cadera Hubo que hacerle Tenía un problema De la cadera Hubo que hacerle Trasplante Cirugía Ver a mi hija En El Salvador Cuando estaban Trabajando en la obra Misionera Allá Diecinueve días Sin poder moverse Porque si medio Se movía Se dañaba la cadera Y verla después En una silla de ruedas Y luego verla En un proceso Entonces Verla en un proceso De terapias Para poder caminar Y bueno el Señor Hizo la obra Porque eso lo hace Dios Y luego a los seis meses Mi segunda hija Me llama mamá Tengo un cáncer En la garganta Eso no es para reírse Yo lo sé Eso no es para aplaudir Yo lo sé Ay hermana Pero yo me di cuenta Y cuando eso venía Yo le decía Ay Señor Eso tiene que ser Que tienes unas cosas Guardaditas Por allá Porque después De la batalla Viene la victoria Alabanzas a Dios La mujer La mujer Que está conectada Con Dios Hermana Cuando le vienen Pruebas Vea déjeme decirle A mí me pone mucho Que pensar Cuando un hermano Le va bien Que dice Uy pastor Que suerte Y cuando le va Cuando tiene problemas Dificultad Enfermedad Que se yo Lo que nos viene A todos A veces estamos En playa alta Y a veces estamos En playa baja Y cuando están En una Cuando están En playa baja Entonces Ay que desgracia Porque a mí Porque me tiene Que pasar a mí Ay no Todo a mí Todo a mí Hermana Déjeme decirle Que nosotras No somos El resultado Cuando estamos En esas victorias En esos momentos No somos El resultado De la buena suerte Ni cuando estamos En las pruebas En las luchas No somos El resultado De que de malas La vida nuestra Es un propósito De Dios Y los que a Dios Aman Todo lo que nos pasa Nos ayuda bien Cuando usted Entiende eso No se amarga Por nada Aplaudalo Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Dos años Mi hija sin poder cantar Porque el cáncer Era aquí Manejamos procesos Bueno eso fue muy largo No lo puedo alargar Porque el tiempo va pasando Dos años Que yo la llamaba Hola negra Sandra Dios te bendiga ¿Cómo estás? Amén Amén No podía hablar La mandaron aquí Donde un especialista A Bogotá El segundo cirujano Mejor en ese momento Que había en Colombia De cuerda bucales La EPS de Bucaramanga Porque ella les contó Que ella era esposa De pastor Que ella predicaba Y que ella cantaba Entonces los médicos Se unieron Bueno te vamos a ayudar Y donde una EPS Le da uno un pasaje En avión La mandaron en avión Con el esposo Le hicieron Le hicieron otra cirugía Ya llevaba tres El médico dijo Bueno vamos a ver Si restauramos Esa cuerda bucal Cuando salió De la cirugía El médico El segundo especialista En Colombia De cuerdas bucales Le dijo Muchacha Vienes muy bien Recomendada De Bucaramanga Todo eso Pero lamento decirte Hicimos hasta lo imposible Notamos que tu cuerda vocal No se va a recuperar Vuelve dentro de un mes A ver si en este mes Pasa algo Al mes volvió Dijo no Que pena Sandra Que vergüenza Al esposo Diego Que vergüenza Hicimos hasta lo imposible Metimos la mano Pero no se pudo hacer nada Entonces cuando mi yerno Llega a Bucaramanga Me dice Suegra Es que imagínense Que ya los médicos Dicen que no hay nada Que hacer Que definitivamente Ella la cuerda bucal Quedó perdida Para siempre Le dije claro Quedó perdida en la tierra Porque en el cielo Se recupera Se recupera Dos años hermanas Dos años Y yo la llamaba A veces por teléfono Mami donde estás Ay mami Aquí en el templo Porque no puedo cantar Ay eso me llenaba No puedo cantar mamá No puedo predicar Pero puedo orar Puedo orar Vea hermana Gracias Señor Cumple tu propósito Era mi oración Todos los días Cumple tu propósito Cumple tu propósito Cumple tu propósito Y tú verás el día Cuando ya hayas hecho El trabajo Que tienes que hacer En ella Porque es un propósito Entonces ese día La cenarás Hermana déjeme decirle Que hace año y medio Una mañana Estaban en el culto Donde ellos son pastores En Bucaramanga Y Diego estaba Tocando el piano Y aquí estaba El grupo de alabanza Y Sandra estaba Por ahora sentada Cuando de pronto El Espíritu Santo La tomó Y le dijo Sandra ve y agarra Un micrófono En pleno culto Cuando Sandra le dice Diego mi amor Pásame el micrófono Que es Sandra Pásame el micrófono Que pasó Sandra Pásame el micrófono Cuando yo hermanos Vamos a cantar Un coro Para la gloria de Dios El Señor Le devolvió la voz Está cantando Y está predicando Gracias Señor A veces A veces la gente A veces la gente Lo ve a uno Y cuando Dios Lleva a un pastor A una líder A alguien A un lugar Y Dios le usa La gente dirá Uy que rico Como ese hermano Yo creo que hermano No pasa nada Cierto Esa hermana Ay ojalá yo fuera Como esa hermana La vida tan fácil Ay hermanas A nosotras También nos toca El dolor A nosotros Y esposas De pastores Con todo mi respeto Y el amor Que les tengo Cuando te venga La prueba Cuando te venga La lucha Métete a orar Y muéstrale A esa iglesia Que ese Dios Que te va A dar la victoria A ti en la prueba El día de mañana Cuando una creyente Tenga prueba Va a decir La esposa De mi pastor Estuvo afligida Estuvo enferma Y clamó Al que tiene Todo poder Y si le dio La victoria A ella Me la va a dar A mí Eso es liderazgo 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 Ay hermana Un día llegaron ¿Qué hora es Por favor? Ah 6 y 25 10, 15 Manuticos ¿Verdad? Para terminar Yo les voy a contar Una historia Rápida De una mujer Un día llegaron De una revista De la costa Usted sabe que hoy en día Hay periodistas Revistas Bueno Mucha información Pentecostal Y llegó una hermana Hermana Lumarina Le quiero hacer una entrevista Y le va a hablar Lo que te puede aportar Bueno Y comenzó a hacer varias preguntas Una de ellas me dijo ¿Usted a quien admira? Por supuesto A Jesucristo Pues ya ustedes lo saben Pero a quien admira Aquí en la tierra Le dije Admiro Amparo Alzate Hermana Pero quien es Amparo Alzate Nadie la conoce Hermana Ella pensó Que yo iba a nombrar Bueno Tanta gente Que es digna También de admirar Nadie dice Que no Oye hermana Y quien es Es Amparo Alzate Me dio la muchacha Costeña Le dije Ay mijita Es Amparo Alzate Ella no es conocida Aquí en la tierra Pero es conocida En el cielo ¿Sabe por qué? Porque le dio un cáncer En la médula Escúcheme Le dio un cáncer En la médula Hace como 6, 7 años Y yo la fui a visitar Esposa de un pastor Y la tuvieron meses Acostada En una cama Donde no la podían mover Porque por causa Del cáncer En la médula Se partía La columna Y la misma edad Mía tenía Y esa mujer En medio de los dolores Tenían que colocar Un plástico Para bañarla ahí Para no moverla En medio del dolor En medio de todo eso El esposo Pastor en un pueblo Y ella estaba En la ciudad de Pereira Haciéndose los tratamientos Y en medio del dolor De las noches De trasnocho De todo eso Cuando el esposo Llegaba a visitarla Le decía Mi amor ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? Mi vida Mientras tú estabas Allá predicando Yo estaba intercediendo Llénalo Llénalo Dale autoridad espiritual Úsalo En medio del dolor Pero eso no es nada Mi amor Tómame un videíto Cada vez que él llegaba Mi amor Tómame un videíto Un video Si mi amor Para mandarle palabras De ánimo A los hermanos Para mandarle un consejo A los jóvenes Y déjeme decirle Que ahí en Cuba En Cuba Las esposas de pastores De Cuba Cuando había una hermana Quejándose por bobadita Ay que aquello Le decía Vayan visiten Amparo Alzate Allá llegaban los enfermos Y salían sanos Llegaban los débiles Y salían fortalecidos Salía la gente Llegaba la gente triste Y salía gozosa Porque una mujer Tirada en una cama Estaba alabando Y adorando a Dios En espíritu Y en verdad Esa es la gente de Admir Esa es la gente de Admir No es un liderazgo público Pero si celestial Apládanos Y vea Vea hermana Un día La llevaron para la casa Pastores No recuerdo En un pueblo En Caldas Una casita Dos pisos El esposo le dijo Mi amor Yo me voy a ir a ayunar Pero me quiero ir Desde las 5 de la mañana Porque él y la esposa Son bien unidos Para buscar a Dios Dice Quédate descansando Dijo Bueno mi amor Yo me quedo descansando Pero entonces Yo bajo por a las 8 Porque ella quedó Con un caminadorcito Y entonces Él le dijo Pero en ese momento Todavía no tenía El caminador Entonces ella caminaba Porque comenzó a caminar Pero prendida Y para bajar las gradas La tenía que bajar Él le dijo Bueno mija Cuando vayas a bajar Llámame Yo te bajo Pero ella se asomó Se asomó Por una ventanita Y vio que su esposo Estaba conectado Con Dios Y dijo Como yo voy a perturbarle La oración a mi esposo A que se venga a bajarme No Yo todavía tengo fuerzas Y sabe que hizo Se bajó Sentadita Como se sientan los niños Cuando están comenzando A caminar Así Bajó todo Hasta que llegó al templo Y cuando llegó al templo Se fue así Y por rato Sostenidita Cuando llegó El esposo Estaba en el altar Orando Sabe que hizo ella Llegó y se colocó Al lado de él Y le tomó la mano Le dijo Mi amor Vamos a interceder Por la iglesia Estamos marcando historia Estamos marcando historia Ojalá que Dios En esta tarde Levante mujeres Que se apasionen Por la gloria de Dios Mujeres que se levanten No de pronto tanto Pensando en ministerios De pronto muy visibles Sino aquellas mujeres Que puedan entender Lo que el Señor dijo Y cuando ores Busca un lugar secreto Para que vuestro Padre Que vea lo secreto Te recompense público Las lágrimas Las lágrimas Las lágrimas De María Magdalena Bueno Lo leímos Cuando Jesús La última Todo el proceso María Había sido Una endemoniada Siete demonios O sea Tenía Los demonios Perfectos Que una mujer Necesita Para servirle El diablo Lascivia Concupiscencia Orgullo Vanidad Altiveza Enojo Depresión No vuelvas A repetir En tu casa La palabra Depresión Escúchame No la vuelvas A decir Cancélala En el nombre De Jesús Tenemos poder Sobre la palabra La Biblia dice Si tú le dijeres Verbo hablar A este monte Quítate Y tu corazón Cree Lo que tu boca Ha dicho Eso será hecho Todo lo que La mente piensa El cuerpo Lo ejecuta Tal el pensamiento Del hombre Ese es el Hermana Al día que usted Se levantó Afligida Angustiada Comience a orar Hay poder en Jesús Renuncio Renuncio Fuera la depresión Porque ese espíritu De depresión Usted lo trae A su familia Como somos Una influencia Tan grande Entonces Esa niña De 13 años Cuando tenga Los 15 años Entonces ella Va a estar deprimida Mamá estoy deprimida Me quiero suicidar Y con el problema Que estamos teniendo Con los adolescentes Hoy en día Y yo me quiero Volver lesbiana Y yo me quiero Volver homosexual Y estoy deprimido Pero claro Como no se va a deprimir Al lado de una mamá Deprimida Y nuestros hijos Necesitan Una mamá en victoria Una mamá feliz Para que cuando ellos Tengan problemas Nosotras estemos En victoria Para poder sacarlos Del lugar donde estamos Apláudan Esta tarde Enamorémonos Como se enamoró María Usted ya sabe Todo el proceso Vea Revise Hermana Lea la Biblia Cuántas leen la Biblia No pregunto cuántas No para no Se las quedar mal Pero hermana Le aconsejo Lea la palabra Como la palabra Vea Hay hermanas Que mantienen pendiente De las novelas Por eso dice novelas Que bueno trae Las novelas A ver A ver Ah Pero Si le voy a nombrar Las cosas malas Sexo Pornografía Violencia Provescuidad Homosexualismo Levianismo Infidelidad Conyugal En mentiras Orgullo Peleas Guerras Contiendas La lámpara Del cuerpo Es el ojo Si tu ojo Está en luz Tu cuerpo Estará en luz Lo que entre Por los ojos Eso repercute En tu caráter Y en tu personalidad Por eso Jeremías Dijo La muerte ha entrado Por las ventanas Ojos Y redes sociales Y están dañando Los niños Y están dañando Los jóvenes Señoritas Hermanos Que estamos aquí Tengamos mucho cuidado Que están viendo Nuestros ojos Que estamos haciendo Porque Dios Quiere ojos santos Dios quiere Mente santa Dios quiere Una vida santa Para poder agradarle A Él Y que su nombre Sea glorificado Y esta María Matalena Iba en todo El recorrido Cuando llegó La hora Vea Los momentos Más difíciles De Jesús En su humanidad Ahí estaba María No sólo Le sirvió Con el dinero Que tenía Ay hermana Si a usted Dios la bendice Económicamente Aporte Aporte Hermana Aporte No se gaste Todo en ropa El día que el Señor Venga No le va a recompensar La ropa No le va a recompensar Todos esos zapatos Toda esa ropa Que gastamos En cosas materiales Pero si nos va a recompensar Todo lo que hemos hecho Por la obra de Dios En esta tierra Claro que sí Y ella servía A Jesús Con todo Oiga pero fue con todo Porque en las horas Más difíciles del Señor Ahí estaba María Hubo uno Que lo traicionó Hubo otro Que lo vendió Pero María Siempre estuvo ahí En su fidelidad Y cuando el Señor Muere Mire Eso fue lo que leímos Sus lágrimas Fue la primera Fue la última Que estuvo en el sepulcro Y fue la primera Que llegó Con especias Aromáticas Ella estaba pendiente De todos los detalles Del Señor Hermana Cuando una mujer Está enamorada Uno se vuelve loco Cuando está enamorado Yo me acuerdo Cuando mi esposo Nos hicimos novios Y luego se fue Para la obra misionera Me dejó unas Unas chocolatinas Y yo me comí Las chocolatinas Y las Y los Los empaquecitos Cuando uno está enamorado Uno Ay tan lindo La mamá dice Usted está enamorada De ese frentón Es el frentón Más lindo Que hay Usted está enamorada De ese flacuchete Ay es el flaquito Más lindo Que hay Porque está enamorada Está enamorada Y el amor cubre Multitud de faltas Hermana Yo te invito Hoy Enamórate de Jesucristo Él es perfecto Enamórate Apasiona Alábalo Adóralo Y haz las cosas Que Él te diga Eso fue lo que hizo Esa mujer Alabanzas al Señor Y una mujer enamorada Eso fue lo que Pero hay algunas Que dicen Yo estoy enamorada Del Señor Yo lo amo Solo de palabras Un hombre que le diga A una mujer Yo te amo Eres lo más lindo Eres lo más hermoso Pero no trabaja Amor con hambre dura Una mujer Que le diga A su esposo A mi hijo Yo lo amo Usted es el hombre De mi vida Pero no le cocina No lo atiende Es grosera Eso es amor No el amor Sacrifica Eso fue lo que hizo María Sacrificó sueño Compró Compró especias Aromáticas Se fue Y una de las cosas Entendió Que sus lágrimas Eran solo Para su maestro Apláudalo La principal Influencia Sobre una mujer Consagrada a Dios Es la voz De su Señor La mayor influencia La mujer Que está enamorada Del Señor Jesús Es su primera Prioridad Escuche Él es el único A quien ella Busca complacer En todo Si sus prioridades Están arraigadas A cualquier otra cosa Te llevará Al agotamiento Y a la Imperatividad En lugar De la productividad Significa Que debo poner Lo que Dios Dice en primer lugar La mujer Excelente Que quiere vivir Para Dios Es la mujer Que aprende Que el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Y el apartarse Del mal La inteligencia La mujer Consagrada a Dios La que llora Por sus fallas Por sus errores Por sus equivocaciones La que es capaz De decirle Señor Renuncio al orgullo Renuncio a la vanidad Renuncio a la sensualidad Renuncio a la seducción Renuncio a esto Y llora Y llora Y dice no lo quiero más No quiero más esto No quiero más Y llora Y llora Para que su carne Se crucifique Esas oraciones Están siendo Esas lágrimas Están siendo Oraciones líquidas Porque ahí hay una mujer Que está batallando Está crucificando la carne Está crucificando su yo Está crucificando su ego Y cuando usted se para De ese tipo de oración Se levanta Como una mujer poderosa Llena de la presencia Del Señor Alabances al Señor Y ese tipo de mujer El mercado No tiene control De ella Ni la televisión Ni las revistas Ni la tecnología Ni los medios sociales La influyen Ni sus amistades No dictan sus emociones Ni sus decisiones La mujer que está enamorada Del Señor La cultura No la encasilla Ni siquiera Sus propias ambiciones La dominan Para ella Lo más importante Es ese Dios A quien ella Está enamorada Una mujer Enamorada del Señor Escúchame esto Dos minutos Una mujer Enamorada del Señor Logra vencer Los intentos Del enemigo Por arruinar La vida A ella Y a las personas Que ella ama Cuando una mujer Está enamorada Del Señor Y está en el propósito De Dios En la noche Déjeme decirle Que el enemigo Estará frustrado Y exhausto Porque tendrá Que decir Me metí Con una mujer Equivocada Porque es la mujer Que logra Vencer Los intentos Del enemigo Pues es La imagen Y semejanza De Dios Apláudalo Apláudalo Ninguna relación Que la mujer Experimente Será más plena Que la relación Que debe existir Entre ella Y su Señor El Señor Que la sostiene En sus brazos Él es el que Trae sanidad Del daño Que ha sufrido Tal vez en búsqueda De otras relaciones En los brazos De Él Se encuentra Restauración Habrá ocasiones En que te sientes Como una niña En su presencia Que te puede recostar En el regazo De un padre Tierno Y amoroso Cuya sabiduría Y consejo Te enriquecen Él es el que Se convierte En tu protector Contra las fuerzas Del mal Él te ha Inhalar El adversario Contra el cual Tienes que luchar Te protege Con su espíritu Te consuela Con su palabra Te perdona Con su sangre Y está segura En sus brazos Él es el solaz Que sana El alma femenina Y renueva La mente Él es el ingrediente Que le falta Para que la vida Tenga validez Si ganas todo Y no lo tienes A Él No tienes nada Su amor Es tan puro Que no encontramos Otro igual Él te amó Desde antes De formarte Desde antes De entrar En el vientre De tu madre Su amor Es santo Y se convierte En el fundamento Sobre el cual Debe de estar Construido Tu caráter Aléjate De las personas Frívolas Que te quieren Hacer daño Con los consejos Carnales Ah déjate Vestir así Parece boba Arréglate Estamos en el siglo 21 Esto es otra cosa No importa Paraos en los caminos Y preguntar Por las sendas Antiguas Y caminar Por ellas La mujer Que ama a Dios No se deja mover Por encima de nada Aléjate De las personas De las personas Frívolas Que te quieren Distraer Para que no Entres en la presencia De Dios No permitas Que las conversaciones Malas y corruptas Y sensuales Como las que muchas Mujeres usan Te roben Ese respirar Profundo Por la presencia De Dios En tu vida La palabra De Dios Declara Un conflicto Entre la simiente De la mujer Y la serpiente Es como una guerra Necesitamos estudiar Las táticas Del enemigo Y prepararnos Para combatir Tenemos que tener Cuidado con la voz Del enemigo Lamentablemente Eva entabló Una conversación Con él Y con las palabras Suaves Y manipuladoras Del diablo La convirtió En una manipuladora Mujeres En esta culminación Debemos ser Guerreras De oración Debemos ser Mujeres Con una fuerza Poderosa Que podamos Bombardear El cielo Para que todo Ese poder Que tiene Dios Para mandar a la tierra Nosotras seamos Ese canal De bendición Para que el nombre Del Señor Sea glorificado Y su poder Manifestado Y lo último Estén de pie Por favor Escucha esto Señorita Que estás aquí Tienes un rótulo Reservado Eres una pieza Delicada Cual puede mirar Pero no tocar No permitas Que te roben El brillo De tus ojos Tienes que estar Atenta Al perverso Enemigo Que te quiere Dañar Tienes un gran Tesoro En tu interior Puede ser Que algunas Lo tengan Un poco Debajo De algún dolor O secretos O algunas Cicatrices O temores Pero si estás Pero si estás Pero si estás cerca Del Señor Tendrás Tendrás Una riqueza El sanará Tus heridas Y estará Una mujer Virtuosa Tienes que ser Un diamante Verdadero No falso En los momentos De crisis Saldrá Relucir Lo que eres Como diamante Que eres Como diamante Que adorna Tus ojos Y rubíes Que adornan Tu sonrisa Eres una piedra Preciosa En las manos De Dios Vales mucho Por lo que tienes En tu vida Suelta esta oración Suéltala Levanta tus brazos Levántalos Si no tienes brazos No lo levantes Si no tienes brazos No lo levantes Pero si los tienes Dile algo a Dios Dile algo a Dios Este es el momento A ver Enamórate 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 Hermana Enamórate Esposa de pastor Enamórate Enamórate A ver Enamórate A ver Que va a pasar En tu vida A ver Que va a pasar Con tu esposo A ver Que va a pasar Con tus hijos A ver Que va a pasar En la iglesia Líder de Dorcas Enamórate 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 Y ese amor Va a causar Una revolución espiritual Que se escuche La oración A ver A ver Clama 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 Clama